Noticias de última hora. El centro de entretenimiento Gravity ha colapsado. Se desconoce el número de víctimas. Según fuentes internas, se debió al uso de materiales de baja calidad por parte de la constructora. La propietaria, Tatiana Siniok, se abstuvo de hacer comentarios. ¿Hay víctimas? Todos bien. ¿Y la ambulancia? Petro se sintió mal, apenas se hizo daño. ¿Sabemos cuál fue la causa del derrumbe? El encufrado del segundo piso se derrumbó. La prensa habla de materiales de baja calidad, nos van a acusar de algún tipo de infracción. Eso es sabotaje. Lo es. Las cámaras se apagaron una hora antes de empezar las obras. Fue cuando ocurrió el derrumbe. ¿Cómo es posible si reforzamos la seguridad? Creo que sobornaron al jefe de seguridad, pero no tengo pruebas. ¿Cuáles son los riesgos? La fiscalía abrió una investigación. Tengo amigos allí, haré lo posible para que se cierre el caso. Lo resolveré y reanudaremos las obras lo antes posible. Necesitamos más dinero. Busca a Vector. No se negarán a darnos un préstamo. De acuerdo. ¿Pasa a la oficina? Pasha ha desaparecido. Pasha desapareció. ¿Acaso pasó algo serio? Sí, pasó algo. Tania, déjame ayudarte. Por ahora resuelve los problemas de la empresa. Sería genial. Yo me ocupo de Pasha. Confía en V. Bueno, está bien. Puedes irte. No te preocupes. Creo que te equivocaste de habitación. Tu padre no está aquí. Me enteré ayer. Mamá me mintió toda mi vida. Dijo que estabas muerto. Pero estás vivo. Max, ¿tienes algo que decir? No entiendo nada. Es una broma. Es la verdad. No soy tu padre. Probablemente no sabías de mí. Espera. Mira. Esta es mi mamá, Tania. Nunca había visto a tu mamá. Mira de nuevo. No la conozco. ¿Y esto? Mamá dijo que el chico de la foto es mi padre. Vamos a averiguarlo. Pasha, ¿por qué no contestas? ¿Dónde estás, hijo? No soy Pasha. Soy Maxi Mancherko. Tu hijo me está visitando en el hospital y dice que soy su padre. ¿En cuál hospital? En la habitación 402. Y este es el resultado. No entiendo. Bien, le explico. Los resultados indican que esto está... Hola. Mamá Tú debes ser Tatiana Sí, soy yo ¿De dónde sacaste esa foto? ¿Y por qué tu hijo dice que soy su padre? Mamá, me dijiste que era la foto de mi papá ¿Es Maxim? Encontré una foto de un chico cualquiera en internet Y te dije que era tu padre No pensé que llegaría tan lejos Perdóname, no tuve más opción Te volviste incontrolable y seguías peleándote Querías una foto de tu papá Pensé que ayudaría a Pasha ¿Entonces Maxim no es mi papá? Ni siquiera nos conocemos Encontré a mi padre solo para perderlo de nuevo Gracias, mamá Hijo, discúlpenme por favor ¿Puedes resolver tus problemas en otra parte? Mi prometido acaba de salir de la UCI Perdón, no sabía que era su foto Estoy muy apenada Que se mejore pronto Tatiana Lo entenderá Con el tiempo Llamaré a la señora Margarita para decir que estás enfermo Llévame a la escuela Ya perdiste tres clases Mejor vamos a casa Aún tengo tiempo Perdóname, Pasha Quiero lo mejor para ti Por mucho que odie decirlo Tu padre no está en nuestras vidas Solo estamos tú y yo ¿No es suficiente? No es suficiente para mí Necesito un padre ¿Es en serio, Max? Ella le dijo al niño que tú eres su padre Intenta hacer las cosas bien Todavía puede Bueno, voy a preguntarle al doctor Cuando te puedes ir Aún no lo hablamos Escuché tu pregunta Necesito tiempo Para responderla De pronto desay, 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 desay Sacha Vamos a clase ¿Dónde está mi mochila? Corren Corren Yo voy a ganar Espérenme Apresúrate No, espérenme Vamos ¿Qué quieres? Lo sabrás pronto ¿Recordaste quién es tu papá? ¿O tu mamá no lo ha recordado todavía? Ella se acordó ¡Es tu papá! ¡Chicos, deténganlo! ¡Vamos, chicos! ¡Por qué no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sujétalo! ¡Enséñale! ¡Vamos! ¡Véalo! ¡Véalo! ¡Suéltalo! 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 ¡Déjalo en paz! ¡Vamos, corre a pase! ¡Vamos! ¡No dejen que pase! ¡Vamos! 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 Hola compañero, perdón por interrumpir tu trabajo de fiscal Tus cosas van mal, Andrey Hay una pelea allí, cuadro contra uno ¿Dónde? Rápido ¡Vamos! ¡Suficiente, chicos! ¡Corran! ¡Rápido! ¿Me están escuchando? ¡Vamos! ¿Por qué te pegaron? Pasha se defendió cuando hablaron mal de su madre Así que decidieron vengarse de él ¡No digas nada! Bueno, si te vuelven a tocar me dices, hablaré con ellos Me las arreglaré solo Bueno, vamos a la enfermería No necesito la ayuda de un nerdo ¿Te gusta? Sí, mucho Bueno, Jackie Chan Vamos a la enfermería Te están atacando fuerte Te están atacando fuerte Hay orden de reaccionar ante cualquier paso en falso que tú des Nuestra empresa es honesta Los materiales son de buena calidad, yo lo verifique En la investigación Lo mostrarán no como es en realidad Sino como ellos se necesitan Han iniciado un juego muy serio Y peligroso contra ti ¿Sabemos quién es? Todo se maneja a un nivel muy alto ¿Y qué hacemos? Negociar Toma esto Llama a este número Quieren hablar contigo ¿Estás involucrado? Estoy en el sistema Me lo pidieron, así que lo hice Depende de ti Su llamada no ha podido ser procesada Por favor, intente de nuevo No, 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 no Era más fácil cuando eras más pequeño Mamá No me avisaste que venías Te habría ido a recoger Es un viaje sencillo en tren Ven aquí Todo saldrá bien Lo importante es que nadie resultó herido Mamá Mamá se fue No contesta al teléfono Lo busqué en todas partes No sé dónde más podría estar ¿Pero ustedes discutieron? Me está castigando ¿Y eso por qué? Por esa foto ¿Qué haces aquí? Lo mismo de siempre Te estoy esperando Ya estás grandecita Deberías entenderlo todo Ella no te quiere Ya lo veremos ¿Vas a seguir arrastrándote a sus pies? Tienes otras opciones Ella lo vale Confiscaron los archivos del proyecto Gravity Dicen que tenemos que buscar un nuevo trabajo Me estoy ocupando de eso Tania te puso a cargo de los asuntos de la empresa Pero ¿dónde está ella? Insistí en que trabajara desde casa ¿Quieres demostrarle que eres un tipo duro? Ella solo se preocupa por su hijo Puedes irte Los papeles que debes firmar Llámame cuando termines Tú puedes Solo confía Tengo miedo ¿Estás bien? Tranquilo Todo está bien No te preocupes Ven Vamos Tú puedes Gracias papá Sigue practicando Te quiero Te quiero No, no quiero ¿Dónde has estado? ¿Por qué no contestaste el teléfono? ¿Te has vuelto a pelear? No me toques Pasha Contéstame ¿Tú también? Ya no más con ese tema Dije que solo estamos tú y yo Hola abuela ¿No crees que tal vez deberías contarle todo? No Es mejor no profundizar en eso Max, ¿te escapaste del hospital? Le di al doctor entradas para la carrera Va por Boichok Pero lo superaré ¿Quieres crepes con crema? No voy a decir que no Te extrañé Me extrañaste Estaba en el médico Dijo que podía quedarme embarazada y ser mamá Entonces yo soy el problema Vamos al psicólogo No quiero tener que elegir No quiero que alguien se meta en mi cabeza Ni siquiera si te lo pido Te ayudaré a superarlo El dolor y el miedo hacen parte de mí No se puede cambiar o arreglar eso Solo aceptarlo ¿Puedes hacerlo? Pasha Estuve revisando tu horóscopo Vas a tener un encuentro inesperado y un nuevo amigo en quien confiar y algunas aventuras divertidas Parece un día perfecto ¿Qué tal la escuela? ¿Has hecho algunos amigos? Estamos bien Lo empacaré Hasta pronto, abuela Nos vemos Hasta pronto Pasha ¿Dónde está Andrey? ¿Por qué no te ayuda con Pasha? Debe hablar con él de hombre a hombre y averiguar qué pasa Ya lo intenté Andrey hace lo posible pero está con los problemas de la compañía en este momento Bueno, pero si quiere estar cerca debe ayudarte con Pasha No permito que lo haga No siempre hay que hacer caso a las mujeres Y los hombres no siempre deben obedecernos Hola Andrey Buenas noticias Encontré un inversor dispuesto a darnos el dinero y arreglar las cosas con la fiscalía Fantástico Tania Me gustaría llevarte a dar un paseo después de la reunión ¿Estás seguro que es el momento adecuado? Quiero que sepas que no importa Lo grande o pequeño que sea tu problema yo estaré ahí Sí, está bien Me parece genial ¿Puedes escribir la nota que pedió la profesora? Me dijo que no Sí, a mí también No puedo creerlo Sí, fue horrible Te... alcanzaré Bien ¿Qué quieres? ¿Te gustan las carreras? Me encantan Mercedes o McLaren McLaren Norris o Sainz Norris Nos haremos amigos ¿Te gustaría ir a los carts conmigo hoy? Te espero en el patio después de la séptima clase Haré que sea más rápido Espera aquí, ¿sí? Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Un juguete? ¿Tú de nuevo? ¿Dónde está tu madre? Estoy aquí solo. No voy a hablar con ella. ¡Suéltame! ¡Corres rápido! ¿Pensaste que solo era bueno conduciendo? Vamos, llama a tu mamá. ¡Llama a tu mamá! Yo me encargo. Entra al coche. En el asiento del pasajero. ¿A dónde me llevas? ¡Vamos! ¡Me estás secuestrando! Entonces presentarás una denuncia en mi contra. Vamos a la comisaría. No vayas allí. Calle Yaroba 15. No sé. ¿Todavía no te has reconciliado con tu madre? Ella no me habla de mi padre. Ya sabes lo que me dijo. Así que debe tener alguna razón para hacerlo. Tuviste un padre. Salvó a gente. Pero yo no sé nada del mío. Mi padre murió. Mi madre se casó poco después. No me llevaba bien con mi padrastro. Me fui de casa cuando tenía 16 años. No he estado en contacto con mi madre. ¿Por qué? Ella siempre estuvo de su lado. Tienes suerte. Tu mamá siempre está de tu lado. Sube atrás. Date prisa. Te ves hermosa. Vas a conquistar a nuestro inversionista. Lo importante es convencerlo con la propuesta. Es verdad. Es nuestra última esperanza. Mientras la fiscalía investiga nuestro caso, los bancos no quieren saber de nosotros, pero este inversionista promete resolverlo. Lo haremos. Hola, Tania. Irás a la cárcel. Te llevaste todo mi dinero al extranjero. Puse una denuncia contra ti en la policía. Tienes que retirarla. Lo haré cuando devuelvas el dinero. Me gané ese dinero. Por aguantarte. Oh, por favor, estoy embarazada. No tenías que... No has cambiado nada. He cambiado. ¿Ustedes se conocen? Éramos socios hace algún tiempo. Y lo seguiremos siendo. Nunca. Pedí tu pescado favorito. ¿Ordenaste esos artículos? Está bien. No hay cena. Es una lástima. El pescado aquí es delicioso. ¿Organizaste el derrumbe de la obra? Mientras construías tus casitas y tiendas, nadie te conocía. ¿Pero quisiste jugar en las grandes ligas? Aquí las reglas son diferentes. ¿Tienes que compartir? No te debo nada. Solo yo puedo resolver tus problemas con la fiscalía. Puedo resolver mis problemas yo misma. No tienes salida. Siempre hay una salida. Espera. Espera. Hola, abuela. Hola, ¿dónde estás? Estoy preocupada por ti. Estaré en casa pronto. Mamá no está preocupada. Oh, sí. Ella está en una reunión de negocios en Caramel. Ya sabes. Como siempre. El trabajo es primero. Tu mamá quiere hacer las paces contigo. Adiós, abuela. Hasta pronto. ¿Me haces un favor? ¿Me llevas al restaurante Caramel? Mi mamá está allí. Claro. Si no. Porque Cristo. Donde en vivo. Dentro de lasaciones de la Stockwell. El outfit lo puso. Donde en Capitalulía. Pero no отличamos la próxima adapted. seré tan amable. No te tengo miedo. Es mejor ser amigos que enemigos. Me robaste, pero gané millones. Honestamente, en una licitación. ¿Te molesta? Los que no cooperan, a veces reciben un balazo en la frente. ¿Qué opción eliges? ¡Mamá! ¡No la toques! ¡Calla, detente! No sabes con quién estás tratando. ¿Y tú sí? ¿Está todo bien o llamó a la policía? Ella no vale la pena. ¡Un hombre de verdad protege a las mujeres! Hijo, se parece a mí. No te atrevas. Buen chico. No voy a hacerle daño. Volveré. Mamá, estaba preocupado por ti. ¿Quién era ese? No nos molestará más. No te preocupes. Todo está bien. Todo estará bien. Te llevaré a casa. No hace falta. Puedo manejar. En esas condiciones, tu hijo está contigo. Puedes recoger el auto mañana. ¿Está todo bien? Sí. Calle Yarova 15. ¿Cómo sabes mi dirección? Maxime, me llevó a casa desde el autódromo. ¿Qué hacías en el autódromo? Yo... Vino a disculparse. Por lo del hospital. Pero eso quedó atrás. Sí, quedó atrás. Le prometí un helado. Y las promesas son para cumplirse. Conozco un buen lugar. Escucha, no creo... Claro que sí. Ganamos por mayoría. Ahora escúchame con atención. La convencerás para que trabaje conmigo. No creo que acepte. No necesitas saber con quién trabaja. Una empresa fantasma... será más que suficiente. No la traicionaré. No la estás traicionando. Está salvando su vida. Piénsalo, muchacho. Gracias. El té está bien. Y caliente. Qué lugar tan bonito. Vengo aquí cuando me siento mal. Aquí me olvido de todo. Hoy me has ayudado mucho. Gracias. Podría haberlo manejado... Pero las cosas se me salieron de las manos. ¿Ese hombre... ¿Es el papá de Pasha? ¿Por qué piensas eso? Las cosas que dijiste... La forma en que te miró. Ustedes solían ser cercanos. Hace muchos años... Hace muchos años... Este hombre arruinó mi vida. Si alguna vez... Necesitas ayuda... Puedes contar conmigo. ¿A tu prometida no le importará? No. Buenas noches. Pase, por favor. Déjalo allí en el sofá, por favor. Hola. Hola. Mi nombre es Raiza. Máximo Ancherco. ¿El piloto de carreras? ¿Le gustan las carreras? No, pero a Pasha sí. Los astros son mi pasión. Agoróscopos. Los astros serán... Maxim tiene que irse. Su prometida lo espera en casa. Mucho gusto, igualmente. Igualmente. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, ¿y qué fue eso? Estoy perdida. Se encontraron de nuevo por casualidad. Sus destinos están entrelazados. No. 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 El desayuno El desayuno está listo Pasha Ya lo traigo Hola Hola Pasha los dejó en mi auto Decidí pasar por el camino a dárselo Gracias se lo daré Max Hola Pasha Hola Traje tus audífonos Los estaba buscando ¿Quieres desayunar? Max Max Se tiene que ir Hay una cosa más que quería decirte Tenemos una escuela de karting en nuestro autódromo Podría meter a Pasha Genial Pasha La abuela ya sirvió el desayuno Se está enfriando Siéntate y come No quiero que tengas ningún contacto con mi hijo Creo que le gustará Se encariñará contigo y se hará daño Necesita un amigo Si te preocupa el karting Lo vigilaré Cuidaré de él Cuida de tu propio hijo No te molestaré más Ahora creo que los astros pueden predecir el futuro Predijeron mi encuentro con Max Mamá ¿Cuándo puedo ir a los karts con él? No verás más a Max ¿Por qué? ¿Qué le dijiste? Has descuidado tus estudios por las carreras Llamó la señora Margarita para contarme tus progresos Max Max es genial Además te protegió de ese hombre ¿De qué hombre hablas? Un tal Krasovsky Estaba molestando a mamá Pero Max la defendió ¿Por qué no me dijiste nada? No quería preocuparte Iré al karting y pasaré tiempo con Max Pasha Hasta luego a todos Hasta luego ¿Y dónde estaba Andrei? ¿Por qué no te protegió? Lo retuvieron los guardaespaldas Pero eso es una locura Ese Krasovsky pudo haberte matado Vio a Pasha ¿Lo amenazó? Tengo que hacer algo Puedo proteger a Pasha No pudiste hacerlo hace 13 años Doctor ¿Todavía podrá tener un bebé? Sí puede Pero ella necesita de su ayuda ahora Superaremos esto Te lo prometo ¿Qué es lo que quiere? No acepta que fui yo y no él quien ganó la licitación Sabes que ese hombre Es capaz de hacer cualquier cosa Puedo resolver mis problemas mamá Voy a estar bien Maxime Señora Raiza Necesito hablar con usted Es muy importante Tania y Pasha se encuentran en peligro No se imagina el monstruo que es este Krasovsky ¿Cómo puedo ayudar? Por favor proteja a Pasha Él es su hijo Usted debe protegerlo Tania hizo la in vitro Hace 10 años No conocía al donante Hasta que Pasha Le encontró Gracias a esa foto Ahora debe decidir ¿Qué hará con su material biológico? Debo decirte Los hombres tienden a ser más infertiles que las mujeres Y las familias Se pueden romper ¿A cuántas personas han ayudado? A mucha gente Si hace feliz a alguien me parece bien Tiene que llenar este formulario Y también entregar Una foto de su infancia Tania no le dijo nada a Pasha sobre su padre Ella le dijo que había muerto Y cuando Pasha te encontró Ella no podía decir la verdad Ni a ti Ni a él Tengo un hijo Y así Todos mis hermanos Fijaros Un análisis Un análisis Así Dulce Hag